¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con esta investigación que continúa por la muerte de dos recién nacidos en la clínica alemana. Este martes, la Fiscalía se reunió con el ISP para ver cómo van las pesquisas. No se descartó que una bacteria hospitalaria haya sido la causante de los bucesos. Bárbara Miranda y Nathalie Gómez nos presentan el siguiente reporte. Con riesgo vital permanece un joven haitiano que fue apuñalado por delincuentes que asaltaron la bencinera donde trabajaba como guardia. La víctima se enfrentó a dos asaltantes para evitar el robo. Uno de ellos fue detenido por carabineros. Qué tremendo. Bueno, y en otros temas, fíjese que la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco se pronunció este martes. Esta imagen que quizás usted recibió a través de su WhatsApp aparece un avión sin el distintivo de una aerolínea y con 200 haitianos llegando al aeropuerto de Santiago y ha generado un gran debate en redes sociales. Sin embargo, los expertos insisten en que no hay una desbocada migración de haitianos a nuestro país. Rodrigo Ugarte nos presenta los siguientes detalles. Así es. Bueno, y en otro tema, el plan original era recibir solo a víctimas de Caradima, pero finalmente el enviado del Papa Francisco, el arzobispo Charles Chicluna, se reunió hoy día con otros denunciantes de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Andrés Ramírez nos cuenta los detalles. Para la mayoría de los chilenos, las vacaciones terminaron durante el fin de semana recién pasado. Por eso, para el rubro turístico, es momento ya de balance. Un 24% menos de argentinos nos visitaron este año, y con ello también disminuyó la ocupación hotelera, al menos en los balnearios de la zona central. A ocho años del terremoto y tsunami que azotó el centro sur de Chile, el proceso de reconstrucción está casi terminado. Dentro de dos semanas se entregará la última obra de mitigación en el borde costero de Dichato, que hoy muestra una cara totalmente renovada. Desde el viernes, un grupo de chilenos se encuentra literalmente varado en Punta Cana, sin poder volver a nuestro país. Tenían vuelo con la aerolínea Lau. Bueno, hoy día se agravó esta situación porque los hicieron salir del hotel en el que estaban alojados, mientras esperaban la reprogramación de su viaje. La semana pasada vivimos un tenso momento cuando cientos de personas esperaban la vacuna para prevenir la fiebre amarilla. Bueno, solos y durmiendo varias noches en la calle, debieron organizarse. Desde hoy día comenzamos una nueva serie de reportajes que busca acompañarlos en la fila y tratar de dar una salida a situaciones burocráticas absurdas o de mala gestión. El periodista Rodrigo Sepúlveda en solo cinco horas vivió un caos en la ciudad. La Dirección Meteorológica de Chile amplió hasta la región de la Araucanía, a su aviso por tormentas eléctricas para este martes y mañana miércoles. ¿Por qué esta geografía de nuestro territorio favorece este tipo de eventos? Bueno, estamos con don Jaime Leighton hoy en el... Muy bien, y seguimos con otros temas. Mónica Lewinsky, la ex becaria de la Casa Blanca que mantuvo encuentros sexuales con el entonces presidente norteamericano Bill Clinton, asegura que hubo abuso de poder por parte del mandatario durante su relación, pese a que fue consensuada. Lewinsky emitió fuertes declaraciones en contra de Clinton y se suma al movimiento... Este martes el Ministerio Público realizó la reconstitución de escena de la mortal balacera ocurrida en la plaza de Maipú. En la diligencia estuvo presente el carabinero que mató a una mujer tras disparar contra un taxi ilegal. Los resultados de los peritajes podrían decidir si se reformaliza o no al uniformado. Los detalles los vamos a ver en la nota de Fabián. Y en materia internacional, en Siria, aviones gubernamentales no respetaron la tregua humanitaria que... Reformas al Sename y a las pensiones forman parte de los proyectos prioritarios del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, pero también pondrán énfasis en la reconstrucción, tema que el propio Piñera recordó este día cuando se cumplen ocho años del terremoto del 27F. Cecilia Olmedo. Bueno, revisamos en nuestra pantalla lo que está ocurriendo en nuestro sitio web aeronoticias.cl con una aventura a cargo de la periodista Carolina Besamad que lleva 12 días navegando a bordo de un barco de Greenpeace por la Antártica. Aquí, de hecho, está el map que ha llevado adelante Carolina Besamad y en su día 8 ha publicado en nuestro sitio web el avistamiento de ballenas en las aguas de la Antártica. Aquí está precisamente el video de Carola que alcanzó ya ocho días de viaje por la ONG Greenpeace. Un especial que usted puede seguir en estos días de aventura de Carolina Besamad en nuestro sitio web Ahora Noticias. Muy bien, cerramos esta edición informativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que ya viene el informe del tiempo y posteriormente un nuevo capítulo de Perdón a Nuestros Pecados. Nos vemos. Buenas noches.